...de Guayaquil, me entró una cosa así, eso que llaman el mal de alturas, ¿eh? No sé lo que ocurrirá según vaya evolucionando el concierto, pero de momento ni mal de alturas ni leches, ¿eh? Me siento enfermo, me siento grande y hacer mucho ruido es muy divertido. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hago mucho chino, porque yo no soy mexicano! ¡Hago mucho chino, porque soy mexicano! ¡Hacer mucho ritmo es muy divertido! ¡Hago en la leche, que mamaron! ¡Los cabrones se me denunciaron! ¡Están todos amargados! ¡Porque yo no soy mucho más guapo! ¡Hago mucho! ¡Hago mucho! ¡Hago mucho! ¡Hago mucho chino, porque yo no soy67! Están todos amargados Si es un hombre Usted ha pescado La conchicha Esos son de la casa Y en la labor Se les pones la ventana Algo me he sufrido Porque soy un cretino Me dejaron la leche Que me amaron Los cabrones que me denunciaron Están todos amargados Porque yo soy un sosuato Un hombre solitario Tengo un regalo para ti Una para mi revolta Me está esperando a pasar Hombre solitario Tengo un regalo para ti Una para mi revolta Me está esperando a pasar Soy un perro policial Y haciendo un hombre Y haciendo un hombre Y mirale Ese hombre misterioso Es un peligro para ti Hombre solitario Tengo un regalo para ti Una para mi revolta Me está esperando a pasar Hombre solitario Tengo un regalo para ti Una para mi revolta Me está esperando a pasar No Tengo un regalo para ti Gracias.